...Gryffindor de su escoba. Soy Lee Jordan, su comentarista de Gliedich Favorito. Estalla la amarga rivalidad al enfrentarse Gryffindor y Slytherin. Con orgullo en juego, ¿veremos por fin un partido limpio de Slytherin? ¡Ja! Va a ser lleno. ¡Allá va el disparo! ¡Ha entrado! Si puedes sobrevivir a ese hedionda sala común, puedes sobrevivir a ese golpe. ¡Gryffindor de su escoba! ¡Menudo disparo! ¡Gryffindor se hace con la pelota! ¡Pasa el cuafel! ¡Allá va el disparo! ¡El tiro se pasa de largo! ¡Una pérdida! ¡Y Gryffindor cae como un fardo de labrillos! Nadie puede hacer nada contra Slytherin. ¡Y lo interceptan! ¡Ese lanzamiento no hay golpeador que lo detenga! ¡Tanto! ¡Sí! ¡Seguid hacia el otro lado del campo! ¡Oh, vaya golpe! ¡Ni un sauce boxeador! ¡Abajo que va! ¡Centraos, Slytherin! ¡No podemos permitir que Gryffindor nos zurre! ¡Slytherin dispara! ¡Espero que empaque y no haya visto eso! ¡Vaya va! ¡El cuafel ha entrado! ¡No! 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 ¡Vamos por la mitad! ¡Quién vencerá! ¡Gryffindor lanza el disparo! ¡Y falla! ¡Tremendo pase! ¡Allá va el disparo! ¡Anda! ¡Así que Gryffindor es capaz de volar alguno! ¡Qué sorpresa! ¡Leta el pase con precisión! ¡No! ¡Gryffindor lanza el disparo! ¡Y el público enloquece! ¡Bueno, al menos nuestras gradas! ¡Han atrapado el Snitch! ¡Venga, chicos! ¡O marcan! ¡¿Quién o nos dormimos en las escobas?! ¡Ya va tanto! ¡Sí! ¡Seguid hacia el otro lado del campo! ¡Pero Gryffindor lo intercepta! ¡El cuafel vuela a través del aro! ¡Diez puntos! ¡Gryffindor vence a Slytherin, como era de esperar! ¡Soy el mejor y el único comentarista de Widditch de Hogwarts! ¡Hasta la próxima! ¡Conozco! 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 ¡Ojo, Gryffindor! No seremos favoritos. Pero Hufflepuff no flaquea. ¡Ojo, Gryffindor! ¡Pensamos conseguir la victoria! ¡Mispronemos de D saber, pero Hufflepuff no flaquea! ¡Soy Lee Jordan, su comentarista de Quidditch favorito! ¿Podrá Hufflepuff a Cavaro y con su racha de derrotas frente a Gryffindor? ¿O se acercará aún más Gryffindor a la Copa? ¿Y a su corazón suelta el Coaffle? ¡Ya comienza el partido! ¡Buen pase de Coaffle! ¡Allá va el disparo! ¡Se pasa del aro! ¡Oh! ¡Tanto! ¡Oh! ¡Gryffindor lanza el disparo! ¡Se pasa del aro por mucho! ¡Allá va el disparo! ¡Paradón! ¡No te dais terreno a Gryffindor! ¡Pasa el Coaffle! ¡Y ganará este tanto el marcador! ¡Qué gran parada! ¡Ah! ¡El Coaffle estaba a un palmo de entrar en el aro! ¡Allá va el disparo! ¡Buen intento, Gryffindor! ¡Pero los cejones somos fieros como leones! ¡Gryffindor se hace con la pelota! ¡Gryffindor lanza el disparo! ¡El tiro se pasa del aro! ¡Sí! ¡Se quita hacia el otro lado del campo! ¡Que empiece la cacería! ¡Ahí está el Snitch! ¡Menudo disparo! ¡Gryffindor se hace con la pelota! ¡Ah! ¡Allá va! ¡Vuela a través del aro! ¡Completa el pase con precisión! ¡No se ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Han atrapado el Snitch! ¡Gryffindor la...! ¡El Swaffle ha entrado! Espero que el golpe no te diera el orgullo, Gryffindor. ¡Pasa el Swaffle! ¡Allá va el disparo! ¡Parada de Hufflepuff! ¡Pasa el Swaffle! ¡Se hace con la pelota! ¡Pasa el Swaffle! ¡Gryffindor lanzando! ¿Quién encontrará el Snitch primero? ¡Allá va el disparo! ¡Papelpuff ha luchado a tope! ¡Pero ni así ha podido mantener el ritmo de Gryffindor! ¡Una ovación para el ganador del partido! ¡Yo! ¡Vuestro encantador comentarista! ¡Que aposté por quién debía y me llevo de aquí un buen pellizco! ¡Gryffindor! ¡Disfrutad el momento de gloria, porque no durará mucho contra nuestra determinación! Soy Lee Jordan, su comentarista de Quidditch favorito. Ravenclaw tratará de acabar hoy con su racha de derrotas frente a Gryffindor. ¡Y yo digo! ¡Seguid soñando Ravenclaw! ¡Los captores vuelan a por el Cuafe! ¿Y él podrá hacerse con él? ¡Allá va el Cuafe! ¡El Cuafe le ha entrado! ¡Tremendo pase! ¡Nivelará este tanto el marcador! ¡Lo conseguiremos a la próxima! ¡La defensa de Gryffindor no durará siempre! ¡Leta el pase con precisión! ¡Vamos! 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 Ravenclaw dispara... ¡Marada de Gryffindor! ¡Pasa el Cuafe! ¡Gryffindor lanza... ¡Vuela a través del aro! ¡Tiene el Warpable de un golpe! ¡Oh, vaya golpe! ¡Niun sauce boxeador! ¡Abajo que va! ¡Se pasa del aro! y seguida que al otro lado del campo y está el cielo buscadores el speech está suelto aparece el snitch lo intercepta ya va el tanto Allá va el dispar- ¡Tanto! Buen pase de Waffle... ¡Pero lo interceptan! ¡Gryffindor Lamp ha entrado! ¡Vamos por la mitad! ¡¿Quién vencerá?! ¡Allá va el disparo! ¡Menudo disparo! ¡Tremendo pase! ¡Ya va el disparo! ¡Han atrapado el Snitch! Ravenclaw ha presentado batalla, pero no eran rivales para Grifindor Os ha ofrecido este partido el más apasionado aficionado al Quidditch de todo Hogwarts ¡Yo! De los Gryffindor y de cualquier otra casa ¡Azúper a mi espelto! ¡Azúper a mi espelto! No puede ser que no vayamos en cabeza. Juego sucio de Gryffindor. Soy Lee Jordan, su comentarista de Quidditch Favorito. Esta temporada Gryffindor ha superado claramente a Slytherin. ¿Podrá Slytherin darle la vuelta hoy? La profesora McGonagall me dice que diga que sí. ¡Allá va el distanto! ¡Gryffindor ha entrado! ¡Sí! ¡Seguídate al otro lado del campo! ¡Allá va el disparo! ¡Desportaos más! ¡No podemos dejar que Gryffindor gane! ¡Una pérdida! ¡Sí! ¡Seguídate al otro lado del campo! ¡Completa el pase con precisión! ¡Pero Gryffindor lo intercepta! ¡Se pasa del aro por mucho! ¡Pasa el cuapel! ¡Menudo disparo! ¡Buen pase de cuapel! ¡Oh! ¡Eso va a dor... ¡El cuapel ha entrado! ¡Empiece la cacería! ¡Allá va el disparo! ¡Pardón! ¡Seguídate al traslado! ¡Einve! ¡Gryffindor un tanto increíble! ¡Muy bien! Oh, vaya golpe. Ni un sauce de boxeador. ¡Abajo que va! ¡Ajá va el disparo! ¡Vuela a través del aro! ¡Viene a menos de la mitad del partido y podría pasar de todo! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Chúpate esa! Digo... ¡Bien hecho, Slippery! ¡Habéis sido un público estupendo! ¡Soy Lee Jordan, experto en Quidditch y estaré aquí toda la semana! ¡Ajá! 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 ¡Duamos los últimos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gryffindor se hace con la pelota! ¡Gryffindor se hace con la pelota! ¡Ajá! ¡Gryffindor se hace con la pelota! ¡Sí! Se quita hacia el otro lado del campo. ¡Allá va el dis... ¡El Waffle ha entrado! ¡Buen pase de Waffle! Los gladiars de Gryffindor no podrán con nosotros. ¡Pasa el Waffle! ¡Allá va el disparo! ¡Vuela a través del aro! ¡Allá va el disparo! ¿Suerte? ¿Pericia? ¡A saber! ¡Parece intercepción en el último instante en Ita al tanto! ¡Quién encontrará el Snitch primero! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Aparece el Snitch! ¡Tremendo pase! ¡Pero lo interceptan! ¡Sí! Seguid hacia el otro lado del campo. ¡Gryffindor se hace con la pelota! ¡Gryffindor se hace con la pelota! ¡El completa en paz es competición! ¡Gryffindor se hace con la pelota! ¡Gryffindor se hace con la pelota! ¡Un tanto, increíble! ¡Gryffindor se hace con la pelota! ¡Un tanto, increíble! ¡Tremendo pase! ¡Allá va el disparo! Grifindor tiene bien cubiertos los aros, ¡que no se dividen! ¡Completa el pase con precisión! ¡Allá va el disparo! ¡Vamos por la mitad! ¡¿Quién vencerá?! ¡Sí! ¡Seguid hacia el otro lado del campo! ¿No lleva el riesgo de desastreones un poco lejos, Grifindor? ¡Apple Puff dispara! ¡Marada de Grifindor! ¡Lo interceptan! ¡Han atrapado el Snitch! ¡Seguid! ¡He servido! ¡Oh! ¡Eso va a dolerle por la mañana! ¡Allá va el menudo disparo! Applebuff ha luchado a tope, pero ni así ha podido mantener el ritmo de Gryffindor. ¡Buen partido! Gryffindor ha hecho grandes jugadas, así que es normal que se hagan con la copa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!